A continuación, las cinco notas electorales del día. A último minuto de que concluya el registro de candidatos a la presidencia municipal de Cozumel, ante las autoridades electorales, finalmente se dio el registro de José Luis Chacón Méndez como el candidato de Morena para contender en las próximas elecciones. El dirigente estatal del PRI, Pedro Frota Alcocer, confirmó que Pedro Joaquín del Buick será candidato a la presidencia municipal de Cozumel luego de versiones sobre una supuesta renuncia a la designación por cuestiones de seguridad. Después de semanas de postergar la designación de las alcaldías de Quintana Roo que faltaban por definir, el partido Morena dio a conocer los nombramientos de sus candidatas, Ana Patricia Peralta de la Peña en Benito Juárez, Estefanía Mercado en Solidaridad y Yenzuni Martínez Hernández en Otompe Blanco. Ante los problemas legales que enfrenta, José Esquivel Vargas no será el candidato del PRD a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto y en su lugar fue registrada ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, María Luisa Potek, representante municipal del partido en dicho municipio. Debido a que falsearon la información para cumplir con la acción afirmativa indígena, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA, impugnó la candidatura de Anaí González Hernández para el Senado de la República ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por considerar dicha designación una usurpación en el partido morena. Esto fue las 5 notas electorales del día.